Buenas noches compañeros en estudio, buenas noches Honduras en efecto a estas horas de la noche me encuentro en lo que es la comunidad de Oropéndulas una comunidad que queda a la orilla de la carretera CA5 entre Yohoa y La Flores atendiendo una importante denuncia voy a conversar aquí rápidamente con la encargada de este lugar que está preocupada y alarmada porque no hay policías, no hay militares en este lugar en este punto ciego que conecta con el municipio de San Francisco de Yohoa Buenas noches Pablo, HCH, gracias a Pablo por ser presente al llamado si, correctamente nosotros tenemos un punto ciego, Oropéndulas, comunica con la ciudad de San Francisco de Yohoa y por medio de una llamada anónima nosotros hemos recibido este día de que va a pasar un muerto del COVID-19 aún que estamos pidiéndole a la policía que nos ayude, al alcalde municipal también que nos mande patrulla, que nos mande un militar lo que sea pero que nos ayude porque estamos con miedo, estamos con miedo acá Bueno voy a conversar también con el presidente del patronato, cuéntenos por qué les han dicho de que tiene que pasar aquí un cuerpo cuando hay otras entradas a San Francisco de Yohoa principales por otro sector Gracias Pablito, gracias HCH y gracias por haber venido yo pienso que no sería justo que nos ocupen como un puente para pasar donde hay otras calles pedimos que por favor nos ayude, no sé a quien le corresponda, que sea un militar, un policía para que aquí se nos ha pasado mucha gente, que ellos se creen grandes, se creen dueños de las calles y por favor nosotros queremos... Los han insultado y les han faltado respeto Les han faltado mucho el respeto y aquí nosotros lo que queremos es colaborar con la gente hasta la hora no tenemos ni una enfermedad, ni un caso en Oropéndulas y lo que pedimos es que por favor de corazón que los colaboren porque la verdad es una epidemia muy grande donde tú lo sabes, entonces por favor pedimos la ayuda de los canales, de la policía y a quien le corresponda que los colabore Ahí para la entrada principal está lo que es el Caracol y lo que es Bolbotón y Peñablanca ¿Por qué tienen que pasar cadáveres por este punto ciego que conecta con San Francisco? ¿Será que vienen clandestinos o les vinieron a decir a ustedes que es obligatorio que tienen que pasar por este lugar? Pues la verdad toda la vida ellos han agarrado esta calle, no sé por qué la han agarrado pero por eso nosotros con la aldea decidimos tomarnos la calle y si hay paso y hay todo, estamos fumigando, tenemos todos los protocolos que se necesitan pero si necesitamos que nos colaboren, por favor, con alguien de la policía, con alguien del batallón porque estamos informados que viene un cadáver de San Pedro Sula Viene con COVID-19 y lo quieren pasar por este punto ciego Con este rumbo, ya estamos informados, tenemos un montón de mensajes donde los vienen coordinando entonces por favor necesitamos colaboración, ocupamos apoyo y gracias a los canales que si no es por medio de ustedes pues las cosas aquí se los complican más Bueno, muchas gracias, ya escucharon ustedes la denuncia de la comunidad de Oropéndulas donde le hacen un llamado a las autoridades Se dice que van a utilizar este punto ciego hacia el municipio de San Francisco, Peñablanca y Las Vegas para pasar cadáveres También en Santa Cruz de Yohoa están utilizando puntos ciegos donde gente de otros municipios están viniendo para estos sectores y esto tiene en alarma a todo lo que es el municipio de Santa Cruz de Yohoa Con la cámara de Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital Buenas noches Buenas noches